de la zona 6 dejó a tres féminas con heridas de arma de fuego, una de ellas una niña de tan solo cinco años. Las heridas están siendo trasladadas al Hospital General San Juan de Dios para recibir asistencia médica. Vamos a presentarle a continuación estas imágenes que llegan a nuestra sala de redacción acerca de este ataque armado, el momento en que bomberos municipales están trasladando a estas personas, incluyendo esta pequeña de tan solo cinco años, a este hospital para que reciban la ayuda médica necesaria. Esto se registró hace tan solo unos momentos en la 19 calle frente al 2433, zona 6, Capitalina, específicamente como ya le mencionaba, en el barrio San Antonio. ¡Gracias!